Otra cosa que también queremos comentar es con respecto al aumento de boletos en la empresa Jesús María. Nos pusimos en contacto con los mismos y por el momento no van a aumentar. Recuerdan que había sido un aumento estimativamente del 60%, iba a rondar los 95 pesos el boleto a partir del 1 de mayo. Lo cierto es que ayer lunes dieron a conocer esta noticia que por el momento no van a aumentar la tarifa del transporte urbano. No saben cuándo van a empezar a implementar el aumento que ya está aprobado por parte del municipio. Lo concreto es que por el momento van a seguir cobrando el mismo precio que venían, creo que era de 60 pesos. Así que a estar un poco más tranquilos y a estar atentos. Nosotros también vamos a estar atentos para cuando se dé por concluida el aumento y que lo vean plasmado ustedes en el pasaje. Lo cierto es que por el momento no va a sufrir el aumento de la tarifa del precio del boleto urbano.